Vamos a salir de estudios, nos vamos hasta Goes. Roberto Riolfo, ¿por dónde andás y en qué andás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas noches para ti y para todos los televidentes del país. Vinimos hasta aquí, hasta un local aquí en Goes, como tú decías, en la calle Domingo Aramburú, entre José Leterra y General Flores. Llegamos hasta acá porque aquí nos recibe justamente Katia Zacarían, que es integrante de la comisión directiva de Daegpu. Porque bueno, el año 2020 fue muy particular, hubo muchas actividades que no las hemos tenido, de toda índole, pero arrancó el 2021 con alguna esperanza de retomar algunas actividades, entre ellas el carnaval, es bien importante para nuestro país. No se olviden que mueve a 5.000 personas que están directamente en el carnaval integrantes de conjuntos, pero mueve a 40.000 personas, es mucha cantidad, entre puestos indirectos, desde el que vende algunos alimentos, desde el que vende algunas matracas, pomos en los desfiles, hasta, bueno, talleres de costura, en fin, maquilladores, músicos, gente que hace puestas en escena, gente de teatro también involucrada en el carnaval. Pero vamos a estar hablando justamente con Katia, ella sabe mucho más de esto, cómo se está viviendo este primer año, yo no tengo memoria de que no haya carnaval en nuestro país, cómo se está viviendo sin carnaval. Un año atípico, si lo será, ¿no? Bueno, yo, componente de esta nueva comisión directiva, nos tocó un carnaval sin carnaval, pero qué carnaval intenso igual, ¿no? Con cuántas cosas, con cuántos temas para apuntar, y extrañando cuánto, ¿no? Esta fiesta que es amada por varios y una fuente laboral, como decíamos recién, muy importante para muchos uruguayos, y bueno, intentando sobrellevar esta etapa, es algo que ha afectado a nivel mundial y social a todas las sociedades, o sea que el carnaval no es ajeno a esta realidad, pero bueno, doliéndolo, sufriéndolo desde nuestros lugares. Katia, ¿ustedes se tuvieron de acuerdo con esta medida de la Intendencia de Montevideo? Bueno, primero fue una recomendación del gobierno, pero algunas intendencias lo tomaron con algunos matices. Finalmente Carolina Cosa, la actual intendenta, dijo concurso no. Uno pensaba que tal vez en el Teatro Verano, con algún aforo, bueno, con el aforo necesario, se podría llegar a ver un concurso solo en el Teatro Verano, por lo menos, pero ni siquiera. ¿Ustedes comparten a cabalidad eso? Nosotros entendemos que en este momento la prioridad tiene que ser la salud de la gente, entendemos que, como decía recién, es un poco doloroso y triste pensar en un febrero o en un enero o un marzo sin carnaval, pero también entendemos que hay prioridades y que en realidad los riegos tienen que ser disminuidos en su mayor esplendor. Entonces, entendemos, entendemos la resolución. Si nos hace feliz, y bueno, capaz que no es lo que más nos hubiese gustado, pero entendemos que las condicionantes se dieron para que pasara esto y que en algún momento iba a pasar, como venía en ese momento. Hoy en día, gracias a Dios, estamos en un momento, no sé si decirlo mejor, pero creo que estamos, hemos mejorado en lo que tiene que ver con el virus. Y bueno, capaz que se hubiese dado de esta manera en enero o en diciembre, capaz que la realidad hubiese sido distinta, pero bueno, este virus lo que tiene es que se va viendo sobre la marcha, y bueno, en el momento que tuvimos que tomar la resolución, o que el gobierno la tuvo que tomar, creo que fue en el momento más crítico del virus. Y bueno, se comprende, se comprende, porque es verdad, nosotros al margen de ser carnavaleros, antes que nada somos personas, antes que nada somos hermanos, hijos, primos, compañeros, amigos, y tenemos que cuidar a la gente. Ese me parece que es el fin común de toda la sociedad. De las cinco categorías que tiene nuestro carnaval, tú sos la directora de un conjunto que integra la categoría revistas, como es Madangótica, una gran revista. ¿Cómo están sus integrantes? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo hacen económicamente sin carnaval? El carnaval es una extra muy importante en el año. Yo decía justamente que un año que fue difícil a nivel laboral, económico para todos, porque la realidad, como decíamos, es social y es mundial. O sea, que nos vimos, creo que el año pasado, afectados todos económicamente. El carnaval también se veía como un respiro económico para muchas personas, que llegaba el momento cuando se bajó esa persiana, también quedaron como un poco, en el momento que pensaron que capaz que podían levantar un poquito la cabeza. En especial a mis componentes extrañando. Igual viene un febrero tan lluvioso que no hubiesen trabajado mucho, en definitiva. Yo no sé si hay antecedentes. Hubo hace dos años un carnaval muy lluvioso, pero esto hubiese sido particularmente tremendo y, bueno, conspiraría también contra lo que tiene que ver con la economía, el carnaval. 16 días van 14 de lluvia. No, no, es increíble. No hubiese habido concurso en el teatro. O sea, me parece que lo bueno de esto es pensar que el carnaval a veces no trae la lluvia, sino que el carnaval mitiga la lluvia, porque llueve menos cuando hay carnaval. Bueno, quiero cerrar el móvil, pero no puedo no preguntar cómo recepcionan ustedes el fondo Cachila Silva. Bueno, eso fue la verdad que una gran alegría para Daegpu, el fondo Cachila Silva, que fue establecido por la Intendencia, al cual Daegpu hizo un aporte económico, porque creíamos que era importantísimo que ese dinero llegara a los componentes y técnicos de cada categoría. El nombre, Cachila Silva, para nosotros es muy importante, fue un compañero que fue parte de esta comisión directiva y que sentimos mucho su pérdida y que no está presente entre nosotros. Lo importante de este fondo es que quede claro a todos los componentes que el fondo es personal para componentes y técnicos y no es para las agrupaciones y los directores. Eso es fundamental, que sepamos que les corresponde a cada uno de los que hicieron el carnaval desde su lugar de trabajadores. Por eso es que se articuló de esta manera, por eso es que la Intendencia lo articuló de esa manera, se va, todavía está en plena gestión y en pleno trabajo de fichaje, estamos ya casi al final de terminar los fichajes. Esto va a demorar todavía como un mes en que se pueda cobrar y llevar, pero es personal, lo va a cobrar cada uno a través de hábitat, de la red de cobranza, con su celia identidad. El dinero es para los componentes. ¿Cuánto le corresponde a cada uno, Cachila? 10.000 pesos por componentes. El fondo estaba asignado para 1.500 personas y Daegpu quiso hacer su aporte al fondo generando el dinero para 92 personas más y aparte haciéndose cargo de parte de la comisión de la red de cobranzas hábitat, que igual hábitat lo que hizo fue dejarnos la comisión en el mínimo posible, haciendo un aporte también a este fondo. Katia Zacariana ha sido muy amable con BTV por hoy, gracias. Muchas gracias a todos. Entonces compartíamos estas palabras de esta integrante de la comisión directiva de Daegpu, en este año tan particular, sin carnaval, pero bueno, se sigue mitigando de alguna manera. Ella en este caso tiene esta academia que le trata de dar alegría a la gente desde otro lado. Así que bueno, Miguel, adelante tú allí en Estudios.